¡Aquí te entrego tus cartas, me las mandaste a pedir! Y al cabo solo me siguen para hacerme más sufrir Si yo soy desengañado, que todo lo es para mí Ya te entregué los papeles al mundo por mi pasión Que los besos que me diste no tienen revolución Por fin quedaron cedidos dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos, al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores y yo te miraré mi camino Y nunca te contaré si son cosas del destino Ya te entregué los papeles al mundo por mi pasión Que los besos que me diste no tienen revolución Por fin quedaron cedidos dentro de mi corazón Entre tú y yo terminamos, al fin no hay nada perdido Quédate con tus amores y yo te diré mi camino Y nunca te contaré si son cosas del destino ¡Gracias!